¡Hola! Otra, 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 otra. ¡Huevas, Diego! ¡Huevas! 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 Ahora aquí nos sentimos felices los muchos que están los perros. ¡Bailando! 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 ¿Vamos, acuerdos? ¡Vamos, acuerdos! ¡Bailando! ¡Y ya tuvo sus tiempos! ¡Mות ya! ¡A vos te lo vas a meter! ¡Suscríbete al canal! ... ¿Por qué te vas? ¿Aquí los aplausos van a valer? Aquí es la pacha que este hueón es de grande. Los aplausos gana. Los aplausos gana. con dos litros de leche vamos a ver lo que no fue lo que no fue álame, álame tope la muestra una tapa de boca, una tapa de acelerado vamos a ver el abuelo el abuelo el abuelo pasacido vayale, vayale vayale, vayale vayale movete una canción cada uno movete una canción cada uno eso ya no vale compadre vayale 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 subia vayale ya te vas ya te vas ay wuuy hey Què te hiciste? sor 서 arтакa vayale por acá compadre Espíritu ¡Aplausos! 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 ¡Nadie me quiere todo! ¡Me tiro al barral! ¡Mañana te traigo el primerón! ¡Aaah! ¡No queremos el primerón! ¡Aaah! ¡Los dos están hechos con la mil extrañas! ¡Aah! ¡Sueliste mi amor! ¡Está listo mi amor! ¡Está listo mi amor! ¡Está listo mi amor! ¡Él es el que andan peleando! ¡Aah! ¡Un pelito! ¿Qué pasó aquí? ¿Quién ganó esta competencia? Mira, esto nomás ya le voy a decir algo, esto nomás es un vacío, aquí nadie ha ganado nada, aquí es para compartir, es claro, es para compartir y disfrutar, aquí nadie ha ganado nada. ¿Pero quién ganó? Pero si fuera de ganar, ¿quién ganó? Yo desde el principio, yo se la gané, porque allá estaba llorando, porque para donde ella iba, para donde ella iba, ¿qué pasó? Cuando ella lo dijo que iba para donde ella, ella se le apartó, fue para donde mí, yo tengo testigos. ¿O sea, qué significa que el gane se le entrega a Juscelito, ha sido el mejor bailarín? ¿Se ganó entonces? No, no, no me ha ganado, yo se la gané primero. ¿Cuánto le ganaste el primero? No, hombre. Está bueno, está bueno, que lo disfrute de todas maneras, ya da el último suspiro que andará. Ah, bueno. ¡Yii! No, no, broma, no. Está de broma, está de broma, está de choco, está de choco. Aquí todo es choco, 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 aquí se trata, pete, aquí se trata de vacilar, no, hombre. Yo no me corro, yo no me corro, yo no me corro, yo no me corro, ay, ya no voy a venir a bailar. Yo no me corro, yo no me corro, yo no voy a venir a bailar, ya que, ¿y qué está haciendo ahí, pa? Es que todo es parte del chubo, compre, eso es lo que pasa. ¡Cállese, cuatro ojos! ¡Cállese, cuatro ojos! ¡No se vaya a vender agua, que me siento agua en los pecos! ¡Mata por los de aguas, ¿quieres? ¡Que lo vaya a meter! ¡Cállese, cuatro ojos! ¡No hay nada de chumnorria! Es que no se la va a llevar, ahí la va a dejar. ¡Ya lo voy a quitar! ¡Está quitando la bomba si quieres! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver!